Sí lo puedan ver mal, pero desde el momento que yo les diga que yo al ingresar al Congreso, yo estoy renunciando a todos los beneficios que me otorga el Congreso para ser diputada. Esa es la primera condición que yo puse para poder entrar en el Congreso. ¿No va a cobrar el Congreso? Ahí hay una cosa importante, la dieta es irrenunciable, pero todos los beneficios anexos y todas las partes sociales en las que están involucrados el pago total de un diputado, lo he renunciado yo. ¿Qué vienen siendo? ¿Cuáles y cuáles? Mira, exactamente ahorita no los tengo numerados. Creo que eso se los podría contestar ya una vez que haya firmado yo esta... Pero la dieta, estamos hablando de que son 114 mil pesos de dieta mensuales. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser esa dieta? ¿Puedo pedir licencia entrando como diputada? ¿También pedir a su licencia? Digo, si otros lo hacen, ¿por qué no hacerlo ustedes? Mira, yo no lo hago porque yo no he cumplido con el compromiso de hacer mi trabajo legislativo. Una vez que yo haga mi trabajo legislativo, entonces yo podría estarlo... No puedo dejar esa parte de la fórmula que me encomendaron sola. Yo tengo que asumir esa parte que me encomendaron y tengo que cumplir. Yo soy una mujer de compromiso, así es lo que quiero que quede bien claro y bien establecido. ¿Puedo pedir tiempo para ser diputada y luego después en qué horarios son? Porque no hay horarios definidos para poder ser candidata. Yo en este momento no te puedo contestar horarios porque desconozco las comisiones que se me vayan a asignar. Una vez que se me asignen las comisiones, que haya tomado yo protesta y yo esté enterada, pudiera decirles en qué horarios yo voy a tomar el papel de candidata y cumplir con mis obligaciones como diputada. ¿Es como no se ve alguna posibilidad para poder llegar a la alcaldía real? ¿Por eso es que se queda ahí como diputada? No entiendo tu pregunta. ¿Hay posibilidades reales de que se llegue a la alcaldía o por eso es que se queda como diputada? Las posibilidades las tenemos todos. Hay que trabajarle, hay que llegar al corazón de la gente, hay que llegar a la mente de la gente, cambiar un poquito el chip a veces porque tenemos que hacer que la gente comulgue con nuestras ideas. Pero con esto no es entregar prácticamente, digo, va a estar, ahora si valga la expresión por lo que es el en chino. No lo veo de esa manera, no lo veo de esa manera, al contrario, pudiera ser una fortaleza para mí el estar dentro y el estar afuera trabajando mano a mano con las brigadas o directamente con la población y que sepan que en mí encuentran una persona de compromiso. Si menciona que no quiere tener los beneficios, que la dieta es inrenunciable, ¿tiene planeado hacer algo con la dieta? ¿No sé hacer tomaciones? Exactamente. ¿Necesita algún trabajo? Yo te voy a platicar. A pesar de que yo no tenga ningún nombramiento como servidor público, yo hago mucho.